En este vídeo vamos a resolver de forma teórica la intersección de una recta de perfil con un plano genérico. Bien, hacemos hincapié en este tipo de intersección, ya que es una intersección que la vamos a encontrar muy frecuentemente cuando tendremos que hacer, por ejemplo, la sección que produce un plano genérico sobre una pirámide que esté apoyada en el plano horizontal. ¿Por qué? Porque normalmente una de sus aristas va a ser una recta de perfil y ahí nos vamos a encontrar con un pequeño problema si no sabemos resolver bien este tipo de ejercicios. Entonces, en primer lugar nos pintamos una recta de perfil cualquiera, de este tipo. Entonces, para que una recta de perfil quede completamente definida, lo que tengo que saber es que me tienen que dar dos puntos de esa recta de perfil. Es decir, una recta de perfil es perpendicular, tanto en su proyección vertical como en su proyección horizontal a línea de tierra, pero para que quede totalmente definida, tengo que conocer dos puntos. El punto A2, A1 y el punto, por ejemplo, B2, D1. Bien, esta sería la recta de perfil. Ahora, de color rojo, voy a pintar el plano que se intercepta con esa recta de perfil, que queremos saber su intersección. Que va a ser, por ejemplo, este. Este es A2 y este es A2. Bien, en todos los ejercicios de intersecciones, de rectas y planos, de planos entre sí, etc., tenemos que tener muy claro qué es lo que va a decir, cuál es el elemento resultante. Tenemos que tener muy claro que la intersección entre un plano y una recta va a ser un punto. Y que la intersección entre dos planos va a ser una recta. El problema que nos encontramos cuando tenemos que hacer la intersección entre una recta y un plano, es que no lo podemos hacer de manera directa. Tenemos que hacer primero una recta que esté contenida dentro de un plano y luego la intersección entre esos dos planos. Es decir, se trata de reducir siempre el ejercicio de recta-plano, intersección recta-plano, a intersección plano-plano. Para después, intersección recta-recta. Bien, en este caso, por tanto, lo que yo tengo que hacer es incluir la recta R en un plano. ¿Qué plano va a ser? Pues un plano de perfil. Un plano de perfil, un plano de perfil tal que, como marcaríamos el plano. Entonces, ese plano de perfil, que pasaría por aquí, insisto, va a aportar al plano alfa, en estos dos puntos. Que son los que me van a definir la traza en el plano de perfil, en los que me van a definir alfa 3. Si me hago la tercera proyección, lo voy a pintar también en rojo con mayor claridad. Bien, ese sería el plano de perfil. Entonces, lo primero que voy a hacer es pintar la recta de perfil. Para aplicar la recta de perfil, la voy a pintar también en negro. Lo que hago es, me llevo el punto A sub 2, la cota es constante, el punto A sub 1, el alejamiento también es constante. Y aquí tendría la tercera proyección del punto A, el punto A sub 3. Lo mismo haría con el punto B, el punto B sub 3 es constante, y aquí el punto B sub 1, su alejamiento también es constante. Por lo tanto, me encuentro que aquí tengo A sub 2, tengo B sub 3. Uniendo A sub 3 con B sub 3, obtengo R sub 3, es decir, la tercera proyección de la recta R, en ese plano de perfil. Bien, lo que tengo que hacer ahora es obtener la tercera proyección, es decir, la intersección del plano alfa con el plano de perfil. Para ello, lo que tengo que hacer es llevarme estos puntos. Este punto de aquí con este punto de aquí. Entonces, esta va a ser alfa 3. Entonces, si yo prolongo alfa 3 y prolongo a R3 hasta que se corten, he dado un punto aquí arriba, y este va a ser el punto de intersección I sub 3, que va a ser un punto que va a pertenecer al segundo plano B. Bien, entonces, para obtener el punto I sub 2, o la proyección I sub 2, lo que hago es simplemente, para ver la línea de tierra, y este es ya I sub 2. Bien, para obtener I sub 1, os hago lo de siempre. Bajo hasta que corta aquí, y ahora lo que hago es girar en el sentido de las agujas del reloj, es decir, giraría hacia este elevador. Entonces, tengo aquí el punto I sub 1 de intersección que he pintado en trojo, es decir, el punto de intersección va a ser su proyección vertical I sub 2, y su proyección horizontal I sub 1.